Para el delantero Luz García Fernández, el partido contra el Pachuca representa el momento idóneo para el sea de triunfo. Esto no va de 5 empates consecutivos en casa, aunque alertó que en los tursos vendrá para hacer un partido complicado. Sí, la verdad que creo que es el momento idóneo para tratar de certificar que estamos en un buen momento, que estamos arriba, que tratar de quedar primeros en el campeonato te garantiza muchas cosas y vamos a luchar por ello. Creo que el equipo está concienciado, está tranquilo, no hay ningún tipo de duda y estamos convencidos de volver a ganar. Sí, la verdad que es difícil, porque ellos están en una situación también complicada para poder calificar o no. Todo el mundo dice que tienen que venir a ganar, pero nosotros no reservamos. Creo que tenemos que saber que ellos van a venir a hacer un partido feo, seguramente no se vayan a exponer demasiado, tratarán de aprovechar alguna pelota parada, algún contraataque, algún error, como han sido todos los partidos aquí. Todos los equipos vienen de la misma manera y nosotros tratar de hacer nuestro juego y sobre todo tratar de cerrar la táctica fija que la semana pasada nos dio un disgusto.